Hola, soy José de Armas Blancas España y os vengo a presentar este hacha de acero inosayudable. Como ves es todo una sola pieza, solo que por aquí abajo está recubierto de goma para el mango. Y es muy cómodo de agarrar ya que esta curva nos permite que al golpear no escape tan fácil. Y bueno, dicho esto vamos a probarlo. Bueno, como ves corta bastante bien la madera, tanto contra la beta como a favor. Aquí podemos ver también que está genial para lanzarlo. Se clava bastante bien y tiene el peso muy equilibrado además. Y bueno, nada más que decir, os dejaré el enlace de compra como siempre en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!